¿No entiendes tu plan de estudios? ¿Te has preguntado qué es una lectiva, qué es una complementaria, o si puedes hacer un intercambio internacional? Tranqui, no te preocupes, todos hemos pasado por la misma situación y hemos tenido miles de dudas antes de entrar a la universidad. Por eso, nosotros los estudiantes te invitamos a un espacio el próximo 13 de mayo donde podrás aclarar todas las dudas que tengas con respecto a la vida universitaria. Además, podrás descubrir cómo la carrera de administración de empresas se relaciona con tu personalidad. Aprovecha esta oportunidad, sigue las indicaciones de este correo y déjate sorprender por los resultados.